Este separa parcialmente el alma del abducido y se la lleva a su dimensión, donde, con toda tranquilidad y con las oportunas herramientas, le roba energía. Terminado este proceso de, ordeño, el alma que nunca es separada completamente del cuerpo del abducido, ni siquiera en este lapso de espacio-tiempo, es de nuevo unida al cuerpo de su legítimo dueño hasta la siguiente ocasión de explotación. En el abducido, el original y no la copia, es reintroducido el lux, que actúa en los contactos entre espíritu y mente del abducido, produce fuertes interferencias directamente sobre la mente del sujeto parasitado, alterando su comportamiento, carácter, decisiones y así sucesivamente. El original está, así, listo para ser reintroducido en la sociedad, hasta la siguiente abducción, esperando que no recuerde nada y que no desarrolle una conciencia suficientemente elevada del problema. De otra forma, como veremos después, las operaciones de abducción no funcionarían. En hipnosis profunda el alma contaba lo que había sucedido refiero.